El profesor Klaus Heinemann, un investigador de la NASA, la agencia espacial estadounidense, estaba estudiando una colección de fotografías que su esposa había tomado en una reunión de curanderos espirituales, cuando notó que muchas de ellas presentaban el mismo círculo de luz pálido, pero claramente definido, como una luna en miniatura, flotando sobre algunos de los sujetos. Como la mayoría de las personas racionales asumió que las imágenes eran defectuosas, dice supuse que los círculos se debían a partículas de polvo, anomalías de flash, partículas de agua y esas cosas. Pero el doctor estaba lo suficientemente intrigado como para regresar a la habitación en la que se tomaron las fotos, con la esperanza de encontrar una explicación, como un espejo en el fondo o algún efecto lumínico, pero no fue el caso. Tampoco pudo encontrar fallas en la cámara de su esposa. Aún desconcertado, Heinemann se propuso descubrir qué más podría haber causado los misteriosos círculos. Él y su esposa comenzaron a tomar cientos de fotografías digitales en eventos aleatorios para ver si podían recrear el efecto misterioso. La respuesta fue que podrían hacer que estos brillantes orbes aparecieran nuevamente, pero sólo, por absurdo que pueda parecer, si pidieran a las apariciones que se hicieran visibles a la cámara, y encontraron que este método funcionó particularmente bien cuando la pareja fotografió reuniones espirituales. Entonces, ¿qué estaba pasando? Una vez más, una falla técnica inconformista parecía la respuesta obvia. Tales anomalías ocurren con frecuencia en la fotografía digital. Si mueve accidentalmente una cámara mientras se toma una foto, especialmente con poca luz, puede obtener fácilmente una imagen doble. Pero nuevamente el profesor Heinemann descartó una falla técnica. Dice, pudimos eliminar rápidamente los problemas comunes asociados con la fotografía, como partículas de polvo, gotas de agua, reflejos y una serie de otras causas probables. Sin embargo, los orbes seguían apareciendo y cuantas más imágenes tomaba, más podía estudiar las extrañas propiedades de esas luces brillantes. Heinemann organizó decenas de experimentos utilizando dos cámaras en trípodes estáticos en condiciones controladas. Sus primeros experimentos encontraron que los orbes pueden moverse muy rápido, mucho más que cualquier vehículo. Heinemann también descubrió que durante sus numerosos experimentos de cámara dual, cuando usaba cámaras gemelas para capturar un objeto desde dos ángulos diferentes, a menudo aparecía una sola forma de orbe, pero solo en una de las dos imágenes, las cuales se tomaron al mismo tiempo. Era como si los orbes eligieran de alguna manera en qué cámara aparecer, o si aparecer o no. Finalmente, Heinemann se quedó con una conclusión, que estaba presenciando alguna forma de inteligencia paranormal. Dijo, no tengo ninguna duda de que los orbes pueden ser uno de los fenómenos fuera de esta realidad más importantes que haya presenciado la humanidad. Hasta ahora ha habido una gran cantidad de evidencia anecdótica de que existe el mundo de los espíritus. Creo que ya no es anecdótico. Gracias a la tecnología digital lo podemos ver por primera vez. Estamos lidiando con un fenómeno no físico, aunque es real. La tentación, por supuesto, es descartar tales afirmaciones como tonterías. De hecho, muchos de los colegas del profesor Heinemann consideran que su investigación es una tontería absoluta. Y sin embargo, un número creciente de científicos respetables se niega a descartar la posibilidad de que estos orbes, que están empezando a aparecer en las cámaras de todo el mundo, puedan ofrecer una visión fascinante de lo desconocido. Desde que se dio la primera conferencia mundial sobre orbes en el 2007, donde varios científicos afirmaron de manera controvertida que creían que los orbes eran de hecho un fenómeno paranormal genuino. La comunidad científica se tornó más cauta en cuanto al fenómeno. Sus conclusiones, si son correctas, podrían tener enormes implicaciones en la forma en la que vemos el universo y nuestra parte en él. Los expertos dicen que el hecho de que algo aún no se haya podido probar a través de mediciones de partículas de la materia no significa que no sea real. El profesor William Tyler, un físico teórico que pasó 35 años investigando la conciencia y la materia en la Universidad de Stanford, en California, recordó a la conferencia que lo que vemos con nuestros ojos físicos comprende menos del 10% del universo conocido. Esto se debe a que la visión humana opera sólo dentro de un rango limitado del espectro electromagnético. Por ejemplo, no podemos ver ondas de radio que transportan grandes cantidades de información, pero sabemos que existen. De manera similar, Mithel Ledwith, un ex profesor de teología quien durante 10 años fue presidente del Mainwood College en la Universidad Nacional de Irlanda, recordó a los escépticos que cuando en 1861 el doctor Ignace Semmelweis había afirmado que podía haber algún vínculo invisible entre cirujanos que no se lavaban las manos y la alta tasa de infección en el parto, sus colegas de la corriente principal lo ridiculizaron. Sin embargo, había encontrado la primera evidencia de lo que más tarde se conocería como bacteria. La mayoría de los grandes descubrimientos a lo largo de la historia han sido inicialmente ridiculizados. El doctor Ledwith dijo, en mi opinión no hay duda de que el fenómeno orbe es real y merece ser tomado en serio. No hay sólo unas pocas imágenes de orbes que podrían falsificarse fácilmente, sino cientos de miles en todo el mundo, antiguas y modernas. Hasta la fecha, Ledwith, quien también fue miembro de la Comisión Teológica Internacional en el Vaticano, tiene una colección de más de 100.000 imágenes de orbes. Aparecen orbes de todos los tamaños, desde unos pocos centímetros hasta varios pies de ancho. A veces aparecen solos y otras veces cientos de ellos, en colores que van del blanco al azul, verde, rosa e incluso dorado. Con el tiempo se dio cuenta de que un flash parecía ser esencial para capturarlos, incluso a la luz del día. Esto parece deberse a que podemos ver los orbes sólo a través del proceso en física conocido como fluorescencia. El flash de la cámara activa este proceso de fluorescencia, haciendo que los orbes sean visibles para la cámara. Ledwith todavía no está seguro de qué podrían ser estas cosas, pero no tiene ninguna duda de que es una especie de aparición que no casa con algo que podría catalogarse de fenómeno normal. Ledwith comenta que podrían resultar ser los espíritus de aquellos que han fallecido, o como afirman algunos maestros espirituales, podrían ser espíritus esperando nacer en un cuerpo físico. También pueden ser o representar una serie de otras inteligencias, desde espíritus de la naturaleza no visibles desde nuestra realidad dimensional, hasta seres de energía pura que nunca han hecho uso de un cuerpo físico. Hay cientos de diferentes tipos de orbes. Muchos de los científicos en las conferencias creen que los orbes son bolas de energía parecidas al plasma, pero de una energía que puede detectarse por medios físicos y que parece tener cierto control sobre su propia forma. Ciertamente es cierto que a menudo se pueden fotografiar mejor en lugares de importancia psíquica. Ledwith afirma que definitivamente parecen atraídos por reuniones de tipo espiritual. Regularmente vemos orbes cerca de las manos o las cabezas de los curanderos, quizás asistiendo en el proceso de curación espiritual. Tomemos el caso de Anna Donaldson, una fotógrafa independiente que recibió el encargo de tomar fotografías de Keith Walson, un medium que había sido reclutado para ayudar a resolver la desaparición de Sarah Payne, la niña que fue secuestrada mientras jugaba cerca de la casa de sus abuelos en West Sussex. El rodaje tuvo lugar en el lugar exacto donde se vio a Sarah por última vez, porque el medium había sugerido que podría conseguir algo. Efectivamente, cuando se revelaron las imágenes apareció un misterioso punto brillante en una de las imágenes cruciales. Anna dice que no creía en ninguna de estas cosas paranormales, pero que no pudo encontrar ningún fallo en la cámara. Si lo hubiera, entonces todas las imágenes se habrían corrompido, y no solo una de ellas. Aún escéptica, Anna hizo analizar la película y las imágenes en busca de fallas técnicas, pero nuevamente nadie pudo proporcionar una respuesta lógica, hasta que un miembro del Instituto Psíquico sugerió que las imágenes podrían ser la evidencia de auras. En este caso, le dijeron a Anna que el color azulado del orbe sugería la presencia de un alma muy joven. Aún intrigada, Anna fue a fotografiar a Watson nuevamente en el lugar exacto desde donde había desaparecido otro niño pequeño, esta vez en Grecia. Para su asombro, las fotografías volvieron a mostrar la presencia de un orbe azul. Y cuando Anna repitió la sesión al día siguiente, en un intento por descartar un truco de la luz, obtuvo el mismo resultado, solo que esta vez fueron dos orbes naranjas. Entonces lo que tenía ahora eran imágenes de orbes de tres cámaras diferentes, en dos países diferentes, en tres días diferentes. Simplemente no hay forma coherente de que pueda ser una ocurrencia casual o una falla técnica. Anna comenta, todavía no sé qué pensar al respecto, pero supongo que debido a que una cámara puede captar un rango perceptivo mayor que nosotros, es posible que pueda detectar cosas que el ojo humano no puede ver. ¿Podrían haber sido los espíritus de los niños perdidos? Cherry Cowell, una curandera de Belbruton, se encuentra entre las que están convencidas de que los orbes son una manifestación visible de los espíritus humanos. Ella dice que, en su opinión, los orbes son el mundo espiritual que simplemente se ocupa de sus asuntos. Cree que todos somos espíritus que tienen una experiencia física y, cuando morimos, nuestro campo de energía se lleva toda la información sobre nosotros. Pero no todos están convencidos. Gary Schwartz, profesor de psiquiatría en la Universidad de Arizona, ha realizado varios experimentos sobre orbes con la ayuda de la científica óptica Catherine Creed y sigue siendo escéptico. Dice, creemos que una gran mayoría de las llamadas imágenes de orbes se atribuyen demasiado fácilmente alguna forma de fenómenos paranormales, cuando de hecho los reflejos extraviados en entornos no controlados a menudo producen imágenes en forma de orbe. Eso no disuade a aquellos como Oletwith que sienten que los orbes están demasiado extendidos como para descartarlos, como un malentendido. Sostiene que los orbes son una parte cotidiana de la realidad, tanto como nosotros. Su mundo puede ser tan real como el nuestro, pero existe en frecuencias más altas. Es como si cambia su canal de televisión, cambia a diferentes frecuencias que contienen información diferente. Es ilógico pensar que lo que no podemos ver sencillamente no es real, porque el ojo humano solo puede recibir una parte muy estrecha del espectro de luz. Muchos animales pueden percibir mucho más allá de lo que nosotros somos capaces como humanos. Como resumió el profesor Heinemann, la investigación sobre orbes está solo en su infancia, pero las fotografías de estas emanaciones espirituales ofrecen bastante evidencia, lo más cercano a la prueba científica que jamás hayamos llegado a tener, para probar la existencia de la realidad espiritual. Por otro lado, es interesante observar aquello que los mediums más versados en el tema comparten sobre ello. Comentan que los orbes falsos pueden ser creados por muchas cosas, como partículas de polvo que son diminutas y con una fuente de luz, como un flash, etc. Las partículas de polvo se iluminan y pueden adquirir las características de un orbe de espíritu que parece real. Pero siempre hay una pequeña diferencia a simple vista. Más allá del hecho de que los orbes genuinos tienden a ser selectivos, apareciendo únicamente en una cámara de varias, cambiando de una a otra, en lugares distintos y en momentos diferentes. Desafortunadamente, con cualquier fotografía debemos tener cuidado con muchos factores como el clima, las condiciones atmosféricas, la temperatura, la humedad en el aire, las gotas de lluvia y las partículas de polvo o de suciedad. Incluso algunas especificaciones en una lente pueden crear un efecto de orbe. Los bichos e insectos e incluso las telas de mazorcas también pueden adquirir características parecidas a las de un orbe espiritual. Una de las personas con habilidades mediúmnicas, la señora Wright, nos cuenta. Crecí viendo pequeños orbes de luz en toda la casa de mis padres y en todas las casas en las que he vivido, incluso de adulta. Los he visto doblar las esquinas hacia otras habitaciones, encender luces y demás. Han demostrado inteligencia. Doblan las esquinas y van en direcciones separadas y luego flotan en un lugar y, al mirarlo, luego despegan hacia otra habitación. Eso denota inteligencia y necesita alguna forma de reconocimiento y más investigación o más estudio. El orbe más magnífico e impresionante que jamás vi era del tamaño de una pelota de playa. Era el tamaño más grande que he visto hasta la fecha y era mi suegro. Dice, la experiencia que estoy a punto de compartir ocurrió ocho meses después de que falleciera mi suegro Alfred. Cuando estaba vivo y venía a visitarnos, pasaba muchas horas sentado en nuestro banco del desayuno, charlando conmigo mientras yo caminaba pesadamente por la cocina. Era lo especial que nos gustaba. Teníamos algunas conversaciones geniales, ya que era un hombre muy educado. Él estudió para ser monje capuchino durante seis años, estudiando psicología, filosofía, latín, italiano y varias otras áreas antes de dejar el monasterio debido a una enfermedad. Era un individuo verdaderamente amoroso. La noche en cuestión fui a la cocina, perdida en lo que estaba haciendo, y en mis propios pensamientos, mientras mi esposo Bill jugaba con nuestro hijo pequeño, Joey, en la sala de estar. La sala de estar estaba conectada a la cocina y nuestro dormitorio principal estaba directamente al otro lado de la sala de estar. Cuando me volví y miré hacia el banco del desayuno, me sorprendió ver a mi suegro sentado en uno de los taburetes de la barra, apoyado en el banco del desayuno como solía hacer en vida, pero estaba rodeado de la luz blanca y dorada más brillante que he visto en mi vida. Era hermoso, pero estaba hecho solo de luz, solo él empapado en un brillo asombroso. La vista me sobresaltó tanto que solté un grito y dejé caer el plato que sostenía. En ese momento la imagen de mi suegro se transformó muy rápidamente en un orbe dorado brillante, del tamaño de una pelota de playa, y muy rápidamente se disparó desde el banco del desayuno a través de la sala de estar y hacia el dormitorio principal. Escuché a Bill gritar qué era esa luz. Él había visto justo el orbe brillante volar a través de la sala de estar y entrar en nuestro dormitorio. A estas alturas me había apresurado a la sala de estar y estaba con él cuando las dos lámparas de la mesilla de noche en el dormitorio principal se encendieron y apagaron repetidamente varias veces. Creo que salió tan rápido porque se dio cuenta de mi sorpresa y no quería asustarme. Tal vez quería tener una última visita y una última conversación o simplemente decir adiós. Por otro lado, esta médiuma australiana fue muy activa en la experimentación con orbes. El primer experimento lo realizaron en el Hotel Royal Melbourne. Se sentó en el suelo de piedra azul durante horas, ella y Bill. Se aseguró de que pasara más de una hora para que cualquier partícula de polvo en el aire se asentara y así evitar la contaminación. Bill se sentó frente a ella en una silla con su cámara en un soporte. Entonces ella comenzó a meditar pidiendo que sus guías y los espíritus que se encontrasen en las inmediaciones se presentaran y les dijo a los espíritus que quería que sólo se les presentaran como una bola de luz, un orbe, en uno de sus hombros o encima de su cabeza. Le pregunté al espíritu dónde mostrarse, dice. Bill comenzó a tomar varias fotos consecutivas. Cada foto que tomaron tenía un orbe exactamente donde pidieron que se filmaran, por encima del hombro o de la cabeza. La única otra foto que tomaron fue sin orbes en absoluto, actividad cero. Otro de sus experimentos fue en su propia casa y comenta, una noche hace unos tres años acabábamos de mudarnos a nuestro nuevo hogar. Fue una noche tranquila en una casa en silencio, sin niños. Bill y yo decidimos hacer otro experimento, esta vez pidiendo a los orbes que se mostraran en diferentes colores, pero que se mostraran sólo sobre mi cabeza o sobre los hombros y en ningún otro lugar, sólo en ubicaciones concretas. Me dirigí a los espíritus y les dije exactamente para qué eran mis experimentos, que era para una investigación respetuosa. Entonces le pedí a los orbes espirituales que se mostraran en ninguna otra parte de la habitación y que se mostraran en un color diferente, pero nunca especifiqué un color concreto. La razón de esta médium para hacer el experimento estaba bien definido. Poder probar que los orbes eran de hecho inteligentes, si los orbes pueden cambiar de color. ¿Y eso significaría que tienen una inteligencia mucho mayor? Si los orbes pueden cambiar de color, ¿qué más podría cambiar en un orbe? Y entonces podrían los orbes cambiar de color con respecto a su estado de ánimo, sería una mera representación de su elección. Entonces Bill y ella se sentaron en el salón. Bill, colocado en una silla con la cámara en un soporte, recreó el mismo escenario y enfoque que el experimento del hotel. Ella estaba en el suelo meditando, pidiendo al espíritu que se mostrara como una bola de orbe del color que eligiesen. Después de aproximadamente una hora de meditación, Bill comenzó a tomar fotos mientras ella permanecía en el suelo. El experimento se desarrolló entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Después de que terminase el experimento, revisaron la cámara y, para su asombro, de nuevo las bolas de luz estaban exactamente donde se les pidió que estuvieran, sobre la cabeza o los hombros. Y sí, había un orbe azul, un orbe verde, uno rojo y un orbe morado, así como uno negro y otro rosa. De aproximadamente 400 fotos tomadas, 303 de ellas tenían un orbe donde se indicó específicamente. En el resto de las fotos sólo aparecía ella misma. En este punto, cuando se han realizado varios experimentos en diferentes ubicaciones y los orbes interactúan según las indicaciones, ciertamente no es algo que descartar como una mera fabulación o un conjunto de efectos. Se convierte en algo que merece más explicación y más experimentación. Bien, espero que este contenido os haya gustado y que pueda aportaros algo positivo en este increíble camino que es la vida. Un abrazo y nos vemos pronto.